Se fueron de puente Marisabel, ¿qué se pregunta a esta hora? Pues Julio, ¿cómo le parece que a lo mejor es menos grave que el Congreso no esté sesionando durante el resto de esta semana y se haya ido de puente? Porque así sus congresistas tendrán posibilidad de reflexionar sobre un proyecto de ley muy inconveniente para el país y que tiene con los pelos de punta al Ministro de Protección Social, al doctor Santa María. Se trata de prohibir la llamada integración vertical en el tema de la salud, que suena muy complicado, pero no lo es. Que consiste en que las EPS son dueños de hospitales que les garantizan a los usuarios la prestación de salud con economía de escala y atención de calidad. La iniciativa fue propuesta por el representante Simón Gaviria, uno de los más activos parlamentarios y más serios y más trabajadores que hay, hay que aceptarlo. Pero en esta oportunidad creo, Julio, que se le fueron las luces con todo respeto. Si ese artículo pasa, EPS como Colsanitos y Saludco, que tienen decenas de hospitales que funcionan como un relojito, tendrán que ser vendidos en el término de un año y otras como Comeba no podrán montar las propias y otras EPS, casi todas que están interesadas en montar sus propios hospitales. Me pregunto quién en el país o en el mundo, Julio, está dispuesto a comprar un hospital, cualquiera que él sea, por bien que funcione. Absolutamente nadie va a comprar un hospital. ¿Qué pasaría con todos esos hospitales que salen a la venta? La única manera de que funcionen es, repito, el esquema de economía de escala, que actualmente ofrece a miles de usuarios una atención de salud bastante pasable, para no decir muy aceptable, porque siempre habrá alguien que se queje. Esto es equivalente, Julio, al famoso dicho de que como estamos todos tan contentos, vámonos para otro lado. Si hay decenas de hospitales funcionando bajo el sistema cooperativo y a costo cero, porque como no son negocios particulares, no buscan generar ganancias, ¿para qué los vamos a cerrar? Pero además, Julio, el país tiene déficit absoluto de unidades de cuidados intensivos y estas unidades ofrecen, las que están funcionando, altísimos niveles de calidad. El ministro de Protección, Santa María, asegura además, Julio, que con este, si pasa este proyecto, este artículo del representante Gaviria, alrededor de 30.000 personas quedarían sin empleo. ¿Quién se va a hacer cargo de esa responsabilidad? Representante Simón Gaviria, tómese su puente, aprovecha estas vacaciones, pero medite esta iniciativa, que sería equivalente a decir, más bien, que si todos estamos tan contentos, Julio, pues quedémonos aquí.